La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua anunció a través de una nota de prensa la reanudación de los arpes en el Caribe nicaragüense, ya que la tormenta tropical Bred ya no representa ningún peligro para esta región. Los arpes fueron reanudados en los puestos y capitanías de Bluefields, El Bluff, Corn Island, Puerto Cabezas, Puesto Control de Embarcaciones y puestos de tropas navales. Sin embargo, la naval continúa recomendando a las embarcaciones de pesca artesanal que se ajusten a sus áreas de pesca establecidas y que cumplan con las medidas establecidas antes de hacerse a la mar. El Distrito Naval Caribe había suspendido los arpes en los puestos caribeños hasta nuevo aviso, porque Bred iba a ocasionar lluvias ligeras, fuertes vientos y olas de 1.9 a 2.3 metros de altura, que representaban un riesgo para las embarcaciones. Cabe señalar que para esta semana el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronostica que ingresarán al país dos ondas tropicales, la número 8 que se formará por los remanentes de la tormenta tropical Bred, y es la que estará originando lluvias entre lunes y miércoles. De acuerdo al director de meteorología del INETER, Marcio Vaca, en el occidente del país es donde más se registrarán lluvias moderadas, ya que en el Pacífico estas serán ligeras y siempre en horas de la tarde-noche. Para el fin de semana se espera que ingrese la onda tropical número 9, la que incrementará la actividad lluviosa en el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.